bienvenido a lo más vendido y mejor calificado botas tácticas y para senderismo nike con estas botas tus pasos estarán seguros y cómodos no importa el tipo de camino por donde vayas o la actividad que realices con su construcción de piel están listos para darte confort bajo cualquier condición elaborados de piel premium resistente llevan un perfil alto para darle una silueta de botín que podrás usar en lo que más te guste además de brindarte protección y confort también te darán mucho estilo son perfectas para todo atrévete a llevarlas son perfectos para usarse en donde sea y lucirlos en la calle media suela de nylon que aporta una amortiguación ligera suela exterior resistente de goma con un dibujo adecuado para los senderos que proporciona una tracción duradera para terreno difícil o calle no pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto en la tienda en línea de amazon todos los enlaces en la descripción suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea